La Fiscalía afirma que efectivamente existe la conversación en la cual se refieren a un sicario en el teléfono entregado por Luis Canillas. Ahora deben analizar el contexto. Luego de obtener los mensajes que se dieron en el grupo de WhatsApp SOS Paraguay de forma impresa y los que pudo extraer el laboratorio forense del celular de Franco López, la Fiscalía asegura que sí existió un mensaje que propone contratar un sicario. Sin embargo, el fiscal de la causa, Leonardo Di Guerrero, también descartó que en algún momento se haya mencionado el nombre del presidente Horacio Cartes. Acá se levantó los datos y van corroborándose que efectivamente existieron esas conversaciones. Vamos acreditando eso de manera oficial y formal, lo que se llama objetivar la información que colectamos. Existieron esas conversaciones, de acuerdo ya, te estoy hablando a la extracción de datos que tuvimos en el laboratorio forense. Una de las principales objeciones de la defensa de la senadora de Sire Masi fue que se hayan eliminado 2.000 mensajes del celular entregado por Canillas. En este sentido, el fiscal Leonardo Di aclaró que los técnicos pudieron restablecer los mensajes. De hecho, que de acuerdo a la extracción fueron eliminados una cantidad de un poco más de 2.000 mensajes, de un total de 4.600 y algo de mensajes. Es lo que hay en la información y con la extracción se restablece totalmente eso. Ahí lo que nosotros vamos a ver como fiscalía es la secuencia lógica de los mensajes en el sentido de que uno del grupo escribe y el otro le responde. Y si le responde en el sentido de los términos de la denuncia. Es decir, acreditar de esa manera o si la respuesta o las conversaciones fueron sobre otros temas. Independientemente a que sea dentro del mismo grupo. El fiscal indicó que si bien el Ministerio Público tiene la potestad de pedir a la senadora Masi que entregue su celular, lo ideal es que tanto ella como el senador Robert Acevedo acerquen voluntariamente las evidencias probatorias.